¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero bien, bien. Nos llegó la invitación y queríamos hacer la extensiva de esta inauguración de un destacamento que se va a realizar ahí para los guardaparques, ¿no? En la Reserva Hídrica Los Manantiales. Exactamente, en el marco de lo que es la Reserva Municipal y en el marco del proyecto que venimos llevando a cabo desde la Reserva, el día sábado vamos a estar inaugurando el destacamento de guardaparques, que a ver, si te doy la dirección, muchos no se van a ubicar porque la dirección es Los Álamos 45, pero todo el que conoce Manantiales y conoce nuestra Reserva es sobre Almirante Brown, cuando uno llega a la rotonda del fondo, 40 metros a mano derecha está el destacamento, justo en la rotonda hay señalización y hay una buena cartelería que te indica dónde está el destacamento. Qué bueno, hablamos de un destacamento, unas instalaciones que van a ser utilizadas por los guardaparques desde la Reserva. ¿Con qué cuenta este espacio? ¿Cómo lo planificaron? Bueno, a ver, el destacamento es una vivienda familiar porque es para el uso de los guardaparques, para que ellos puedan pernoctar y estar y tener sus actividades diarias, pero también va a contar a futuro con una sala de usos múltiples y bueno, va a ser también un espacio para recibir a los vecinos, a los colegios de Río Ceballos y también a los visitantes, ¿no? A los visitantes que tengamos en general. Claro, porque tenemos en cuenta que la Reserva también trabaja con distintas escuelas, ya el año, durante estos años hemos tenido la presencia de Elisa Sosa, bueno, una de nuestras columnistas aquí en la radio que también, ¿no? Han realizado un hermoso trabajo con las distintas escuelas, visitando primero las escuelas y luego visitando la Reserva, ¿no? Eso también cuenta mucho para la hora de recibir gente. Exactamente, como vos lo decías, nos propusimos el primer y segundo año de gestión, llevar a cabo lo que era la Reserva va a la escuela y después la escuela va a la Reserva, que fueron dos proyectos, la verdad, muy pero muy lindos, y este año nos propusimos netamente que la Reserva vaya al vecino, que directamente tuviéramos el contacto que nos hacía falta después de normalizar. Hoy en día tenemos una Reserva que está, gracias a Dios, en sus usos, o sea, está completa, recibimos prácticamente una ordenanza, una ordenanza que realmente estaba muy bien plasmada y había que llevarla a la práctica. Hoy casi la tenemos en su totalidad llevada a la práctica y, bueno, nos debíamos el contacto con el vecino, entonces nos propusimos este año entablar realmente el contacto con el vecino y llevar esta tercera etapa de la Reserva. Qué bueno, la verdad que muy buena la iniciativa, muy buena la concreción de este proyecto y, bueno, hacemos la invitación, entonces, te parece, para que los vecinos, las vecinas que estén escuchando, este sábado, 6 de abril, que no solamente ir a ver la inauguración de la sede, sino que también va a tener actividad luego, ¿verdad? Exactamente, no solo que en el transcurso de la inauguración vamos a estar haciendo una mateada, sino que después de la inauguración vamos a compartir un locro y unas empanadas. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, hecho para todos los vecinos. El lugar específicamente, para los que están escuchando y quieren acercarse, de nuevo, por favor. Exactamente, te vuelvo a repetir, para la dirección es Los Álamos 45, pero para todo el que conoce nuestra Reserva es llegando a la Rotonda de Manantiales, 40 metros a mano derecha y está el destacamento de los guardaparques. Bueno, el que se llegue, se llegue con plato, así podemos compartir luego el locro. Sebastián Marini, Secretario de Ambiente, te agradecemos mucho el contacto con Buena Vista Radio y, bueno, ya estaremos el sábado seguramente ahí participando de esta actividad. Perfecto, los esperamos y muchas gracias a ustedes. Ahí está, buenísimo. Nosotros charlábamos recién con Sebastián Marini, Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Ríos Ceballos, que nos invita a esta inauguración del destacamento de guardaparques de la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Manantiales.